Tengo en línea a mi querido amigo Jorge Chamorro, periodista, economista, no, economista no, pero sabe, sabe y mucho de economía, sí abogado. ¿Cómo te vas Jorge? Qué gusto saludarte. Qué gusto Guito, qué gusto estar en tu programa, a tu disposición. Muchas gracias. Mirá, primero, como no nos podíamos comunicarte, perdiste un chuyo verde por el Cuarteto Cero. ¡Ah, qué maravilla! Pero, no importa, después te mando el audio. Por favor, chuyo verde, qué tan bajo, digamos. Sí, sí, sí. Después arrancamos también con este tema. Antes hablábamos, antes, hace un ratito, bueno, de la entrevista que le hizo Morales Solá a Macri. Es una vergüenza Macri, pero creo que más vergüenza, por lo menos para nuestro gremio, Morales Solá. Preven, preven. Sí, claro, claro. Y ahora estaba metiéndome con el tema de lo de la Unión Industrial Argentina, y ahí sí te participo también para que me des tu opinión, y este contraste con lo que hizo la fábrica Basili de firmar en la provincia de Santa Fe, que tiene 300 y pico de empleados, a los que les va a pagar un bono extra a los que tengan completa toda la vacunación, ambas dosis, ¿no? Bueno, ahí busco tu mirada en esto. Sí, la verdad que el tema ha quedado prácticamente desactivado, o sea, la intencionalidad, los sectores, digamos, más concentrados de la Unión Industrial Argentina, que son las representaciones de Rioja como abogado laboralista empresario, fue un intento más, se tiran, se tira la perdigonada a ver qué pasa. Porque, en definitiva, lo que está atrás de eso es el concepto que Funes de Rioja viene incluso expresando como representante de la patronal empresaria ante la Organización Internacional del Trabajo. Mirá el poder que tiene la COPAL acá en Argentina, porque Funes de Rioja básicamente viene de la industria alimenticia, como abogado de las grandes formadoras de precios de alimentos y bebidas. En quien tanto puede ver la COPAL, como distribuidora de alimentos en el mundo, en la Argentina, con la soja, los derivados, el trigo, el maíz, más todos los subproductos. Imagínate el poder que tiene que el representante ante la OIT de todas las industrias alimenticias de patronales es Funes de Rioja. Imagínatelo, no es el moco de pavo Funes de Rioja. Lo que viene planteando Funes de Rioja toda la vida es la flexibilización laboral, que de alguna manera es el mascarón de prueba, siempre intenta por algún lado meterlo. Así que este fue otro intento de ver que si bajamos el salario de alguna manera con esta idea de que el que no se vacuna y anda a saber después que entra por ahí, ¿no? Siempre pasa por ahí la cosa. Pero fue desactivada porque no lo provoca sin nadie, aparte era un tema ilegal, porque en otro caso hay que resolver el tema de la voluntariedad o no de la vacuna. Entonces, bueno, le están buscando la vuelta por el lado de la falta o no de colaboración con la empresa, que es un tema que hay que discutirlo, ¿no? Porque es cierto, vos no te querés vacunar y todos los demás están vacunados y contaminas a todo el mundo, porque en definitiva detrás de esto está la idea libertaria, que hoy la libertad es individual, no importa, a vos te tienen que dejar hacer lo que vos quieras. Esa es la idea neoliberal de la libertad hoy, ¿viste? Sí, sí, claro. Y, bueno, el año pasado hemos hecho cantidades de notas, por ejemplo, con los laburantes de COCO, que nos explicaban, o sea, por un lado la empresa no los cuidaba para nada, pero por otra parte hay un dato real que comparten vestuarios, comparten comedores, hay un espacio que comparten donde se hace muy, muy difícil, ¿no? Claro, claro, claro. Jorge, ¿cómo ves la marcha de la economía, este tironeo de, también, de cuando sube un pesito el dólar, el blue, te lo ponen en la tapa de todos los diarios y cuando baja te hacen los giles, y es, digamos, obviamente, aparentemente, o por lo menos desde la ignorancia, está contenido. Pero, ¿vos cómo lo estás analizando? Mira, este, la marcha de la economía va bastante bien en la macro, ¿eh? Lo que es, este, el comienzo de todo lo, el proceso de la rueda está, paso a paso, se va produciendo, es decir, la actividad económica está creciendo de manera importante, la industria está adquiriendo niveles del 2018, la construcción 30% de crecimiento, está mejorando el comercio, este, el turismo de a poquito va repuntando, hotelería, gastronomía, entretenimiento está hecho pomada, de a poco va a ir levantando a medida que la pandemia se vaya difuminando, lo que está faltando es que llegue efectivamente la plata al auxilio de la gente, del pueblo trabajador, ¿no? Esto es lo que está faltando, que hay que ver ahora, va a empezar a dinamizarse el consumo con las paritarias que el gobierno ya dio el visto bueno con la de UPCN hace un mes, llevándola al 45%, así que todos se van alineando, bancarios volvió a reabrirla, todos están reabriendo la paritaria y ajustando al 45%, los bonos, el aumento de las jubilaciones del más del 12% por primera vez, en promedio le están ganando a la inflación del año, básicamente las jubilaciones hasta 50.000 pesos, las mayores todavía no, pero bueno, acá el tema es que hasta 50.000 pesos tienen el 85% de las jubilaciones, y de a poco estos planes, ahora 30, ahora 18, ahora 12, la tasa cero para monotributistas, más de un millón y pico de monotributistas van a tener un regalo, prácticamente vas a tener un préstamo de hasta 150.000 pesos a pagar en seis meses recién, a pagar en enero, febrero, con tasa cero, es prácticamente una licuación, es un regalo. Bueno, son todas medidas keynesianas, neo-keynesianas, que van marcando el paradigma de la política económica de este gobierno, que si no cierra por ahí, no cierra. O sea, si la gente no consume más... El previo, inclusive, también va a traccionar a algunos sectores como economía, como gastronomía, turismo, algunos sectores que son los que más están tardando en reactivarse, ¿no?, en la pandemia. Y bueno, es clave, vos fíjate que el año pasado, con toda la pandemia que hubo, el previaje ayudó a más de 30.000 operadores turísticos, generó 15.000 millones de pesos de gasto, así que este año se calcula que eso va a generar unos 50.000, 60.000 millones de pesos de gasto. Así que eso también es otra medida importante para ese sector tan golpeado, y bueno, y de a poco se va a ir repuntando. Hoy estoy, y ahora estoy en el centro. Y la verdad que hace un par de meses vine acá a hacer un trámite y me da la pena, que a uno me dan ganas de llorar. Y hoy veo un poco más, o sea, hay un movimiento, no tan lejísimo del prepandemia, pero veo negocios que están más o menos reabriendo, restaurante, café, más gente, todavía lejos, pero de la lágrima de hace dos meses ahora, está un poquito levantando. Bueno, todo eso va sumando lo que se espera que hoy, este año, el PBI crezca arriba del 6, 7%. Pensá que el año pasado cayó 10. Cayó 10 y cayó, con Macri cayó como 6 o 7, ahora no me acuerdo bien, pero el consumo cayó 10% el último año con Macri. Lo de Macri fue tremendo, 23.000 empresas cerradas, 170.000 puestos de trabajo menos, es decir, fue una pandemia económica tremenda. Así que imagínate, cuando había que empezar a levantar, ¡pum!, el bicho te volvió a voltear al quinto suelo, ¿no? Ahora, te quería preguntar algo que tiene que ver con un lío en el que vos, yo, casi todos los que vivimos de laburar hemos tenido, ¿no? Estos problemas económicos que hemos tenido, ¿no? Que es, por ahí, yo pude ya zafar de todo el tema de la tarjeta, de estar endeudado con la tarjeta y pagando, yo la tengo tranquila. Si me quiero meter en una hora 24, hora 30, en algo que necesite de un cierto valor, quizá depende qué podría. Pero hay mucha gente que la tiene muy al tope la tarjeta. ¿Esto es algo que habría que contemplar desde el Banco Central, pensar en ampliar los márgenes de compra, los márgenes de crédito? Sí, bueno, eso se intentó en su momento salir de la asfixia donde iban cientos de miles de usuarios de tarjeta de crédito, iban a la pérdida de la cuenta y al cierre. Se inventó eso de refinanciar automáticamente. Si habías pagado, no habías pagado el máximo, te refinanciaban en 12 cuotas, dividido lo que hasta ahí consolidado, te lo dividían en 12 cuotas. Incluso nos lo hicieron aquellos que no queríamos que lo hagan, pero nos metieron ese paquete de 12 cuotas que de alguna manera salvó a miles y miles de usuarios de tarjeta que, vos sabés que estadísticamente está comprobado, esto me lo dijo gente de los bancos, me contaron que estadísticamente ellos saben que si vos pagás más de cinco veces, el mínimo te caes inexorablemente porque no hay manera de parar la muna. Viste, 8.333, al otro mes 12.444, después está 17.268 y cuando llegaste a 26.300 la te caíste, que era más o menos lo que debías en el principio. Así que eso ayudó a que se evite el colapso. La mora dentro de todo, si bien se duplicó, pero creo que anda en el 2-3% la mora por tarjeta. Históricamente, se cumple bastante. Históricamente creo que es el 1,5 o 2, y ahora había llegado a 5, ponerle el año pasado. Así que se evitó un colapso ahí. Pero, sí, es claro, bueno, los 150.000 para monotributistas y autónomos, que se calcula que lo van a tomar, 1.200.000, justamente va a la tarjeta. Así que eso lo podés hacer también para pagar eso. El tema es que si vos no podés comprar dólares, obviamente eso está destinado a que no consuma, a que haga timba financiera. Claro. Pero aunque vaya a la tarjeta, finalmente va al consumo, porque después te detrás de la hora 24, la hora 30, y tal cual. Es lo que te hace falta, se te rompió lavarropas, o lo que sea, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la política, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo el panorama político ante las PASO, cercanas, con esta oposición que, bueno, que no, si tiene reacciones que son increíbles, alejadas de lo democrático. Sí, claro. Lo que pasa es que como ellos están, la oposición, hoy por hoy, no puede tener volumen ni contenido, porque no pueden comparar con nada. Todo lo que comparen socioeconómicamente hablando, políticamente hablando, un desastre. Mesa judicial, endeudamiento histórico, caída de la actividad, déficit, gasto, no, no pegan una. No pueden salir a discutir sobre eso. Salgo mentir como miente Macri, que ya directamente es, es, este, inclasificable, o sea, ya miente alevosamente que él se endeudó para pagar lo de Cristina. Bueno, no se sostiene ningún tipo de estadística y por eso no lo repite nadie, nada más que, este, pero, como eso no, ya no tienen volumen para discutir por ahí, propuestas, futuro, y bueno, van por el odio, por el, por la chicana, y van a, y después van a ir a, obviamente, van a aprovechar las, las dobles faltas, a muerte. Imagina, esto de la foto de Olivo, capaz que, tres días antes de las elecciones, te sacan algún nuevo, estaba el perro Dylan, y te lo ponen al perro Dylan ahí en la capa, y Dylan también participó, y qué sé yo, y andás a ver qué otras fotos tendrán, acordate que a mí me lo fotografiaron en el baño de Olivo, ¿te acordás cuando estaba la foto cuando estaba en el baño? Sí, 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 sí. Claro, imagínate, ahí tenés los servicios a full, imagínate que están todos, mira, como digo, siempre que lo hablo con vos cuando vamos a comer, y hablamos de tantas cosas, este, yo siempre digo, Hugo, los partidos populares y progresistas no tienen margen de error, lo digo hace años, no tienen margen de error, porque juegan de visitante, y le van a buscar la vuelta, vos fíjate que la gente, especialmente el núcleo duro contrario, o antipopulista, se banca que Natri, no sé, Olico, los offshore, que pongan la plata afuera, que Dujovne se cuelgue de la luz, y que tenga como baldío la casa, que el presidente de Chelsea, al ministro de Energía, que diga que tiene la plata afuera, y que no la trae, porque no tiene confianza en su propio gobierno, se banca muchas cosas, o sea, corrupción no importa, ahora aparece un López, afanándose nueve palos, que es un chorro, que bien preso está, y entonces, ese es el problema del populismo, que tiene aparte los propios, que en la mayoría actuamos por convicción, son despialados con esas maniobras, y que le pegan a su propia tropa, porque tenemos una ética, y defendemos el proyecto, y no queremos que haya errores, entonces, en eso se van a agarrar, y Clarín, oigo, viste la tapa de Clarín, para mí es destituyente la tapa de Clarín, vergonzosa, vergonzosa, y la nación, vergonzosa, pero Clarín pone acorralado, un presidente constitucional, acorralado, una cosa de loco, bueno, así que imagínate, que se van a agarrar de eso, del odio, de la chicana, y de la doble falta, así que mucho más, no se puede esperar, el tema es tratar de hacer las cosas, lo más eficientemente posible, y evitar los López a toda costa, ¿no? Sí, claro, 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 bueno, no se ven, por lo menos, no me están llegando, informaciones sobre actos de corrupción, ¿no? No, no, imagínate lo que sería, imagínate lo que sería, si el 5% lo quiso el matrimonio en el gobierno, imagínate la tapa, imagínate que Macri apenas asumió, una de las primeras medidas que tomó, es, lo mandó Iguacel inventar el juicio en el CIADI, de las, de autopistas, de los accesos norte y panamericana, autopista del sol, inventó un juicio de parte de los mismos argentinos que están en el negocio, hizo hacerle un juicio al CIADI por mil millones de dólares, todo trucho, no lo presentó finalmente, entonces lo primero que hizo fue dar un decreto en base a decir, bueno, ante este juicio de mil millones, que en el CIADI los juicios duran 20 años, apenas asumió, dijo, bueno, vamos a pagarle 500 millones, así nos sacamos este juicio de encima, ¿para quién eran los 500 millones? Para Vertis, para, para IEXA, y para la Centeza de él, un estándar, imagínate, imagínate, imagínate si Alberto Fernández iba a hacer una medida de esa, la tapa de Clarín y la Nación, durante un año, que no han preso todo. sí, totalmente, totalmente, y mirá lo que han hecho, con una foto, lo que han hecho, con las vacunas que aplicó, este, González García, qué sé yo, pero, escúchame, ayer la marcha de la, sí, por favor, no, 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 decime, 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 no, otra, la marcha de las piedras, usando el dolor de pobre gente, que por supuesto, uno está de su lado, y el gobierno muy bien, respondió, con un mausoleo, que se va a hacer con esas piedras, muy bien, muy, muy, muy sensible, muy, muy, muy bien, pero, imagínate que esa marcha está fotofogoneada, igual eran más periodistas y policías, que gente marchando, pero, imagínate, estaba Fernando Iglesias, estaba López Murphy, estaban, fueron ellos, a aventar, como si el dolor de la pandemia, no, no, no estuviera absolutamente transversalizado, ¿no? Bueno, tienen hasta, el dolor de la pandemia, el dolor de la, por la pérdida de seres queridos, tienen hasta ese mismo, imagínate lo que son capaces de hacer, le echaban la culpa al gobierno asesino, mataron más de cien mil personas, los carteles, son capaces de cualquier cosa, así que, imagínate la que hay que esperar, pero bueno, hay que responder con gestión, gestión, obras, obras para la gente, y poner la plata en el bolsillo de los trabajadores. Y la última sobre el tema, porque vos estabas por decir algo, y coincido, es así, acerca de una tradición judía, es así, la tradición judía, de ofrendar, por ejemplo, de llevar, una piedrita, inclusive, en los cementerios judíos, hay algunos pedestales, en Calatanto, donde hay piedras, y las piquitas, y vos podés agarrar, y la dejás sobre la tumba, de la persona, a la que vas a visitar, ¿no? Por eso, no sé por qué, pero me imagino la mano de Waldo Wolf, en esa idea de las piedras. Ah, sí, tenés razón. Sí, bueno, o sea, habrá consultado con la embajada, con su embajada, habrá consultado con su embajada. Claro, o con el I.F.O.B.A.E. Claro, tal cual. Jorge, te mando un abrazo muy, muy grande, y muchísimas gracias, como siempre. Bueno, para mí es un honor estar en tu espacio, Hugo, te mando un cariño enorme. Sí. Igualmente, abrazos a la familia también. Era Jorge Chamorro, periodista, amigo, periodista de Radio Cooperativa, periodista de la Radio de la Universidad de La Matanza, también.